Martina, momento animado, tenemos a Pablo Herreros, primatólogo. ¿Qué tal amigo? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Hoy hablaremos de las relaciones que se establecen entre un bebé y un cachorro de perro, las relaciones que hay entre ellos. Es un fenómeno fantástico, pero primero dejadme que os enseña un animal encantador. Que entre Maxi, por favor. A ver. ¡Eso es una rata! Sí, pero no es una rata cualquiera. Rati Maxi es una rata gambiana que está especializada en detectar minas antipersona en zonas de conflicto. ¿Pero cómo las detecta? ¿Cómo sabe dónde están las minas? Bueno, pues porque tiene un olfato tan poderoso que puede detectar el TNT. Se las puede entrenar para que lo detecten. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Y va más rápido que los humanos? Me imagino menos peligroso, claro. Muchísimo más rápido, porque en cuatro horas es capaz de hacer lo que una persona en cinco días. 200 metros cuadrados aproximadamente. Pero la mina no explota. No, no, no. Mira, y además quiere ir donde Martina. ¡No, no, no! ¡Martina, qué momentazo! Es explosiva. Sí, claro. Es una bomba. No, ¿sabes lo que...? ¡Ah! 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 ¡Soy una mina! Sí, no, no. ¡Claro, claro! ¡Eres explosiva! No, soy una mina. No hay duda. No hay duda. ¡No hay duda, loco! Mira, ¿y cuánto pesan cuando...? Pues mira, pesan aproximadamente un kilo ochocientos gramos. ¿Un kilo ochocientos gramos de rata? Un kilo ochocientos gramos. Y setecientos milímetros o setenta centímetros. ¿Y cuántos años viven? Pues viven aproximadamente unos ocho años, pero a los seis las jubilamos y se pueden ir a Benidora a bailar los pajaritos. Toma nota, Merkel. ¿Dónde ha sacado la rata? Pues del biopar de Valencia y vamos a dejarla con sus cuidadores, que está mejor. Muchísimas gracias. Que mi biopar, además, la rata es pequeña. La cuidan muy bien. Esta es pequeña, ¿eh? Hacen una gran labor de conservación y de educación con ella. Pablo, además de Maxi, la rata gambiana, has venido a hablarnos de qué sucede cuando un cachorro de perro se junta con un bebé.